Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que me han estado preguntando acerca de las medidas cautelares de carácter personal. Sabemos que las medidas cautelares de carácter personal generalmente se traducen en la detención preventiva. La naturaleza de las medidas cautelares de carácter personal tienden a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia condenatoria. Toda vez que el proceso penal viene a ser una combinación de dos factores. Por un lado, que todo proceso tiene que tener garantías en su desarrollo. Tiene que tener una denunciación temporal, o sea, tiene que tener específicamente cuánto va a durar el proceso. Y por sobre todo, la actitud del encauzado, del imputado, durante el proceso. Hay muchas veces, cuando a uno le inician un proceso penal, tiende a tener miedo. El artículo 233 nos dice que a cualquier persona que le quieran aplicar una detención preventiva, tiene que el juez valorar dos elementos bien básicos. Por un lado, la existencia de elementos de convicción, que determinen que la persona es autor probable del hecho. Esto no viola el principio de presunción de inocencia, porque es trabajo del fiscal captar todos los elementos de convicción, presentárselos al juez, para que el juez tome una decisión. El artículo 233 nos dice que durante el desarrollo del proceso penal, puede una persona ser privada de libertad, si hay elementos que determinen que él, con probabilidad, es autor o participe del hecho ocurrido. Y por segundo elemento, tenemos de que la persona no se va a someter al proceso. Esto es lo que denominamos el arraigo social. O sea, que una persona no tenga familia, no tenga domicilio, no tenga trabajo, no esté estudiando. Esto da elementos al juez para que diga, esta persona no se va a someter al proceso, es con probabilidad autor del hecho punible y por ende se va a aplicar una medida cautelar de carácter personal que se va a traducir en una detención preventiva, una privación de la libertad. Ahora bien, ¿existen características de estas medidas cautelares? Claro que sí. Hay un principio, el primero, que no existe coacción sin ley. ¿Esto qué nos quiere decir? Es decir, que la ley procesal penal tiene que establecer cuáles son las características, los elementos que van a conllevar al juez a tomar la determinación de privar de libertad a una persona. Por otro lado, tenemos que la medida cautelar de detención preventiva es excepcional. La regla es la libertad, no la detención. Muchas veces uno va al proceso, va a una audiencia de medidas cautelares con la convicción de lo que lo van a detener. La excepción tiene que ser la libertad. Uno tiene derecho a defenderse en libertad. Pero si uno no tiene, o sea, el abogado no ha tenido el tiempo suficiente para que el cliente le proporcione elementos que puedan desvirtuar riesgos procesales, de alguna manera el juez puede determinar detención preventiva. Por otro lado, tenemos la proporcionalidad. La proporcionalidad es que la medida cautelar tiene que ser proporcional al hecho que se está investigando. Revisabilidad. Una medida cautelar tiene que establecerse y puede ser revisada, puede ser apelada. Si las circunstancias que han determinado la aplicación de una medida cautelar han variado. Por otro lado, los únicos encargados y mandados por ley a aplicar una medida cautelar es el juez de instrucción, el juez cautelar, el juez cautelar en materia penal, quien va a garantizar el respeto de derechos y garantías procesales del encauzado. La temporalidad es otra característica. La ley 1173, de alguna manera está estableciendo de que las medidas cautelares no tienen que ser eternas, no pueden ser aplicadas de manera indefinida. Tienen que tener, por así decirlo, un plazo de vencimiento. Se ha visto casos que uno con medida cautelar está uno, dos, tres años. O sea, eso sería una sentencia adelantada. Viola el principio de presunción de inocencia. Obviamente que para la víctima, para el querellante, lo mejor es tener a la persona detenida. Porque uno de los principios básicos del proceso penal es la garantía que una persona pueda defenderse en libertad. Las medidas cautelares no pueden ser aplicadas de oficio por el juez. Tienen que ser solicitadas, sea por el fiscal, por el querellante, por la víctima. Finalmente, las medidas cautelares deben tener una fundamentación de por qué se aplican o por qué se rechazan. Y estas deben ser dictadas en audiencia. Estimados amigos, estos pequeños videos de unos cuantos minutos son para que usted se informe, para que conozca sus derechos, para que de alguna manera se acerque un proceso al procedimiento judicial. Recuerden, un derecho que no se conoce, es un derecho que no se ejerce. Espero que estos videos les estén ayudando. Para cualquier consulta, tengo mi número allí. Ojalá que no me haya tapado durante la filmación. Una llamada por WhatsApp, por teléfono. Si se puede solucionar su problema, estamos para servirle. Mi nombre es, soy el doctor Marcelo Huber García Monroy. Soy magíster en Ciencias Forenses. Y estoy para servirle. Gracias. Mi nombre es, soy magíster en Ciencias Forenses.